Atención a todos los profesionales del sector financiero. Aún estás a tiempo de reservar tu lugar en la 18ª Convención Nacional Asofom, construyendo el futuro financiero de Latinoamérica, el evento que reúne a los líderes de la industria. Aprovecha la fase 2 para adquirir tus boletos al mejor precio, con plan de financiamiento a dos meses sin intereses. Súmate a esta gran experiencia Asofom, donde aprenderás acerca de temas de ESG, Inteligencia Artificial en la Industria Financiera, Customer Success y mucho más. Además podrás ser parte de experiencias deportivas y sociales únicas. Torneo de golf, Tercer Carrera by Bureau de Crédito, Beach Bar Cocktail, Party Night, Ranking Asofom 2024. Te esperamos este 11, 12 y 13 de septiembre en el Hotel Hilton Tulum. Construyamos juntos Asofom. Consulta términos y condiciones.